En los rumbo de la historia, por caminos polvorientos, viene el trovador rapsoda, pastor de rebaños nuevos. En un recodo se juntan sus versos con los de Homero, para luego despedirse en los confines del tiempo. Toma la lira y prosigue por arábigos desiertos, soñando un Mediterráneo azul, azul de tinta y de cielo. Y España, y España la inspiradora con sus grandes ojos negros, lo ve pasar para América, con su destino andariego. Así llega el payador hasta estos paisajes nuevos, para arrancarle a la pampa su música y sus misterios. Y allá en la tierra oriental, ha metido en un bordoneo, camina por Paisandú, Soriano y Montevideo, rememorando a un Quijote sin lanza, sin lanza y sin escudero. Sobrevive a la ardua lucha de avanzar con el progreso. Por eso lo vemos hoy en la selva de cemento, siempre joven e inspirado, desparramando sus versos, denunciando una injusticia, proponiendo un mundo nuevo donde al hombre se lo deje de tratar, como a un objeto. A callar su vocería, arrancarle al universo los manantiales de canto, que nos legó el Padre nuestro. Dios te salve, payador, Dios te salve, payador, que de pie, que de pie te nombra el pueblo. ¡Gracias!